¡Suscríbete al canal! Director de Algunos Días Sin Música, película que está en la competencia oficial de Óperas Primas del Festival de Puerto Madryn. Los maestros se podrían morir todos acá y ahora. Y no pasaría nada. Entonces, que se mueran. Que se mueran. Que se mueran. Algunos Días Sin Música trata de tres chicos que en un primer día de clases, un poco jugando, un poco conociéndose, desean que se mueran todas las maestras y en ese momento se muere la maestra de música delante de ellos, lo cual les empieza a generar con el transcurso de la película un poco de culpa. La película está protagonizada por tres chicos que son debutantes en el cine y son debutantes en la actuación también en gran medida. Los chicos salieron de un casting que hicimos en Mendoza. La película está filmada en Mendoza. Son chicos con los que trabajamos durante muchos meses, jugando, tratando de acercarles el guión, tratando de acercarles la idea, las bases y un poco el corazón de la película para que ellos pudieran acercarse a tres personajes que tienen delineado muy fuerte en el guión sus personalidades y sus historias, pero que nuestra intención era que se fueran acercando mucho a lo que ellos eran en realidad, un poco como volver porosa la línea entre la persona y el personaje, que ese fue el trabajo que se hizo con los tres chicos actores. Algunos días sin música empezó su recorrido en la edición 2013 de Mar del Plata y a partir de ahí ha recorrido casi 15 festivales en muchas partes del mundo, con muchos públicos distintos, con muchas experiencias distintas y también fue estrenada comercialmente en marzo del 2014, también con un muy lindo recibimiento del público. Así que para nosotros ha sido, para todo lo que hicimos la película, ha sido una experiencia muy fuerte de confrontación de nuestra obra con el público, pero también de mucho agradecimiento en relación a la devolución que hemos tenido con lo que ha ido pasando muy lentamente y también muy desde abajo, que es desde donde hicimos la película. Me parece importante que existan festivales de óperas primas, me parece que es una particularidad que tiene Puerto Madryn, que es interesante para los que tenemos nuestras primeras películas, competir con otras primeras películas, pero no tanto en la competencia, sino cotejarlas, compartir el espacio de exhibición con otras primeras películas, me parece sumamente interesante. ¡Gracias!